Primero fue No Te Puedo Olvidar, ahora ya te olvidé, ya lo superé, ya tengo otro amor, ahora sí ya te puedes ir a descansar mi amor. ¡Vámonos a bailar! ¡Que se motive la banda solidera! Y toda la sangre solidera de mi compadre Spokin y Lomo. Hoy nos acompañan mis saigados cruchanguitos y changuitas. Todos mis saigados iralcanzables del sabor. ¡Magníficos en la cumbia! ¡Vamos a comenzar de esa manera! ¡Vamos a comenzar de esa manera! ¡Vámonos y que se llene la pisa! No queremos ver a nadie sentado, caballeros, saquen a bailar. Ya nos acompaña la añi, la añi, la añi. ¡Comenzamos de esa manera! Allá nos vemos, Jaimito Guzmán. Y toda la familia poderosa, Jaimito, mi compadre, su lulita la bella. Impuros y inalcanzables del sabor, papá. Y los demás. ¡Y llegó! ¡Que sigan ladrando los perros, papá! ¡Que se motive la banda! ¡Y llegó! Desde Manhattan, desde Manhattan, desde Manhattan venimos. Acuí llegamos. Esas noches llegaron mis saigados. Todas las manos de Antaño Maniáticos en Nueva York. Mi compadre Twiz, Chacal, el Sony Uriel, el Pijas Julián. Ese roya, el chino Ángel Flow. El Junior Chivo, Gatito, el Jay. Esa noche rega la Yes. Y toda la banda solidera, papá. Un rocigonero de coraza. ¡Échale, pinche y blanco! Dicho lo presumimos. Por cantidad solamente somos. Y no alcanzamos el sabor, la pura caridad. La crema y nata. ¡Puro y la caza! ¡Puro y la caza! ¡Puro y la caza abre al grito de guerra! Y carayobaniaca. Esa noche brinando. Es poca y solar, Valencia, Chespirito. Esa noche Yoki, Valencia. El gringo Caso, Serio Nova. Y este Chacas. Esa noche va Sánchez, Torre y Evelyn. Hoy contigo, Simone. Con los simoneros de coraza. Dice. Dice, vengo esta noche. Con la voz perrona. Hoy no hay procesador. Píster Mendoza. Magníficos de la cumbia, siempre contigo. ¡Puro simonero de coraza! Mi compadre. Esa noche poros. Concho Pérez. ¡Ay, García! ¡Puros García! ¡Puros García! Magníficos de la cumbia. ¡Échale rojas! ¡El roja, el rojas! Dice, una rosa, una flor. Esa noche es para mi amor, Amelie. El pan es del cachorro. Esa noche es para mi chulo, con mucho amor. 52, la soria. Todo el barrio. Hoy contigo, por un simonero de coraza. Los perros para el Brian, Marcy, Eddie. Xochitl, el sabor contigo. ¡Que venga el grito de guerra, papá! Por un pitufo, por un pitufo, por un pitufo, por un pitufo. ¡Échale cachorro! Y todas las cinco a dos. ¡Sí se nos gusta! ¡Sí se nos gusta de nadie! ¡No gusta el ritmo, no nos gusta! ¡Un sabor moreso! Contigo, saludo con procesador. La organización sangre solidaria. ¡Hoy contigo, simonero! Smoky, Yelly, Cadena, Peñita, el Lobo, Pumpey, Scrapi, el Lugo, Miguelón, Ibrancito, Gitana, el Parcos, el Yos. ¡Esta noche contigo, puro simonero de coraza! Dice, si Pancho Villa viviera, a todos los pitufos de Sanduiera. Pero como ya no vive, esta noche el mamú, esta noche el rey del cachorro. Y toda la bandera sonidera, papá. ¡Hasta el cielo contigo, simonero! ¡Pura, pura, pero pura, pero pura! ¡Cinco, dos, 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 dos! ¡Esta noche la versión es baili, Sparky, el Muche, el niño! ¡Esta noche, payaso, porca, solecita! ¡Esta noche, caquero! ¡Esta noche, el mochasta, Alvin, abuelo! ¡Esta noche, el chirre, chaco! ¡Para el caris, angelito, el pollo! ¡Sparry, para el diablo! ¡Esta noche, cachorrito, échale, cachorro! ¡Y toda la banda sonidera, papá! ¡Puro Santander! ¡Puro Santander! ¡Puro Santander! ¡Puro Santander! ¡Puro Santander! ¡Y puro pinche putifote, papá! ¡Y los demás, que sigan ladrando los perros! ¡Suena! ¡Puro pitifote! ¡Puro pitifote! ¡Puro pitifote! ¡Suena! ¡Esta noche, mi saludo! ¡Esta noche, mi saludo! ¡Esta policía, contigo, Siboney! ¡Hoy venimos a bailar, magníficos de la cumbia! ¡Y ahora venimos a representar, magníficos Rojas! ¡Échale, Rojas y quieto! ¡Pasca, Cherokee, Jiménez, Paulino, Galito, El Pocho, Pérez, Ángel, famosísimo, Chino, contigo, Siboney, Conchoro Valdez! ¡Y si ya venimos, ya llegamos! ¡A la banda borracha! ¡Llegaron maniáticos en Nueva York, papá! ¡Torrico, tú y mi compadre, gracias! ¡Échale, DJ Ton, DJ Flaco! ¡Urbano! ¡Esa noche, chiquito, Siboney! ¡Échale, La Tusa! ¡Échale, Kevin Romero! ¡Bueno! ¡Paniel, Dijos, Nueva York! ¡Y su pequeña Benjamin Romero! ¡Dice! ¡Puero sí, manero, de coraza, papá! ¡Dice, del norte al sur! ¡Oeste, oeste! ¡Mira, que salga de sabor, presentes contigo! ¡Le duela, quien le duela! ¡Lomera, crema y nata! ¡Venga, mi caray, Giovanni, Anca! ¡Esta noche, amigo, Ulises! ¡Evely, Dayeni, Dayeni! ¡Venga, para la Yen! ¡Venga, para la Yen! ¡Venga, para la Yen! ¡Solar! ¡Esa noche, Chesperino, DJ Nando! ¡Esa noche, Daniel Silvese Torres! ¡Y todo que faltaron hoy contigo, Siboney! ¡Que venga el grito de guerra! ¡Puro ir a alcanzar! ¡Puro ir a alcanzable! ¡Esa noche, para Nacho Cuba! ¡Esa noche, Cuba, Siboney, contigo, gracias! ¡Dice, porque mi mamá me dijo! ¡Vete a apoyar, magnífico! ¡Sherocky, contigo es el segundo aniversario! ¡El corazón de un gran travieso! ¡El Maffis! ¡Esa noche es de San Francisco! ¡Puro San Francisco! ¡Guapa, guapa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y toda la banda solidera! ¡Dice entre policías y soldados! ¡Esa noche llegaron contigo! ¡Vamos a dar sus saludos esta noche con el estuche! ¡Todos los pinches cachodos, vizajajados! ¡Todos los condados a chingar! ¡Esa noche, para su amor, publicidad, es el Pioco! ¡Esa noche, Club Changuitos y Changuitas! ¡El Joker, Company, Tite, Paneco, El Paliazo! ¡Esa noche, Luluchelli! ¡Contigo, gracias, La Leona! ¡Que baile La Leona en la cabina, papá! ¡Échale, Leona! ¡Que baile La Leona! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Dice cuando salí de mi casa! ¡Mi mamá me dijo, poniendo rosario! ¡Porque vas a representar a todo tu barrio! ¡Pura PML, papá! ¡A ver, la chingüe de dos pitucos! ¡Suena! ¡Esa noche, mi chabaco, el cachorro! ¡El cachorro, Rata, el Gio, el Junior, el Kiss, Mabú, Scrappy, el Verdez, el Ángel, ¡Quillote, Colores, Chabuco, Spocky, Marocá, el Cali, el Pollo, el Mayi! ¡Esa noche, Andrés Aijado, siempre contigo! ¡Échale, Maravillas, Samurai! ¡Entuza, Gaño! ¡Esa noche, chiquiloco, contigo! ¡Gracias! ¡Ibancito, Ibancito, mi aijado, Pito Cayo, es Ivancito! ¡Hasta las rocas, para el Brian! ¡Voy contigo, Siboney, gracias! ¡Incerrible, caño y escopeta! ¡O de la primera es en el sueta! ¡Lo dice mi caralito, el polo, Ganchorro, Chambucos, Panavillas, el Rata, Colores, Cari, Samurai! ¡Y saludo a las 52, contigo, Siboney! ¡Todo el barrio Pitufote de Sanjaos! ¡Puro Pitufote! ¡Puro Pitufote! ¡Puro Pitufote! ¡Yeah! ¡Y yo me pregunto dónde están las mujeres solteras esta noche! ¡Mamá!